Hola Tomás, buenas tardes ya, ¿me escuchas bien? Buenas tardes, sí, sí, todo bien. Gracias para Independencia Hispana, estamos al horno. Tomás, quería preguntarte cómo se están preparando mentalmente para el partido del día de mañana, es un partido importante, si bien dejando de lado todo lo que pasó por no poder disputar la la semifinal de ida de Copa Chile, es una instancia, un partido pendiente que Unión Española la podía dejar cuarto en el torneo, como también en en una posición bastante alejada de los puestos de Copa, ¿cómo se lo están tomando en la parte mental, en la preparación del partido de mañana? Bien, bien, nosotros pensamos que todos los partidos son son igual de importantes, obviamente el el de mañana tiene un significado especial para para la gente de Unión, por por todo, por el rival, por por todo lo que genera ese partido, y y nos estamos preparando bien, por suerte tuvimos varios días de entrenamiento, cosa que no nos había no nos había tocado, hemos tenido muchos partidos en este último en este último poco tiempo, y con con el nuevo con el nuevo DT hemos tenido poco entrenamiento, creo que que a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir notando la la lo que quiere el entrenador y lo vamos lo vamos a plenar bien dentro de la cancha. La segunda que te hago Tomás es precisamente lo último que mencionabas, el tiempo principalmente en esta última parte del año es bastante poco, se va que se va acabando, van quedando pocos partidos, si bien el objetivo de Unión Española ha ido cambiando a lo largo del año dependiendo el lugar en la tabla, ¿cómo afrontan este partido en cuanto a los objetivos? Si bien Miguel nos contaba el día viernes que uno de sus objetivos y también Gustavo lo dijo era jugar la final de la Copa Chile, ¿cómo quedan de cara al campeonato ante este partido y es una recta final que los puede también mandar a un torneo internacional? El objetivo siempre es hacer pelea al campeonato, lo mostramos en la primera rueda, que hicimos una muy buena primera rueda, después por distintas circunstancias nos fuimos quedando, creo que pasaron muchas cosas externas al tema de los jugadores que nos fueron perjudicando como plantel, pero creo que vamos bien, vamos bien encaminados, todavía quedan muchos puntos por disputa y la idea siempre es terminar lo más alto posible y meternos en Copa Internacional. La última que te ha dado Tomás es ¿cómo se encuentra el plantel físicamente para el partido de mañana? Es algo que han comentado que han tenido bastantes lesiones, pero ¿cómo llegan en lo físico para el partido del día miércoles? Sí, o sea, lo que te dije recién era que claro, tuvimos muchas cosas que nos afectaron para la segunda rueda, que era el tema de los lesionados, tuvimos muchas bajas, pero eso se va a encargar el club de dar el parte médico de los lesionados, creo que físicamente estamos bien, recuperamos varios jugadores que son importantes para nosotros, así que estamos bien, estamos bien físicamente y de la cabeza que es importante también. Muchas gracias Tomás y éxito para mañana. Gracias. Gracias, Bastián. Avanzamos con las preguntas de Rodrigo Croquet, por favor. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Tomás, te quería preguntar por cómo está el plantel con este caso que hubo con el partido de la U, la reprogramación, Unión Española había pedido que le dieran los puntos, pero finalmente la determinación fue de jugarlo en otro día. Esto también fue criticado por el propietario del club, por Jorge Cebolla, diciendo que las bases del torneo la ignoraron finalmente. El plantel tiene una postura parecida. Sí, sí, nosotros la verdad que estamos bien molestos, pensamos muy parecido a lo que piensa el dueño del club. Nosotros siempre vamos a querer jugar, nos preparamos para jugar, preparamos los días de entrenamiento para ese partido y no se respetaron las bases. Yo sé que Cristian pidió una reunión con Pablo Milad y le dijeron que sí y al final no quedó en nada. No sé si será porque no somos de los clubes que más nombran o por qué, pero esa reunión no se hizo, no llegó a cabo y la verdad que estaría bueno que se pudiera hacer porque así nosotros como club podemos manifestar nuestras molestias del caso porque creo que nos sentimos perjudicados al no jugar el partido. Nosotros, como te dije, preparamos el partido, teníamos muchas ganas de jugarlo y no se cumplieron las bases. Y por otro lado, Tomás, me gustaría preguntarte un poco por el estado del plantel en el campeonato nacional. ¿Qué crees que le falta para tomar impulso en estas fechas que faltan? Es un tema de que le ha costado acoplarse a la idea de Gustavo Canales o solamente que salgan los goles, agarrar confianza y todo va a funcionar mejor. Sí, a ver, o sea, agarrar una idea, el otro día estábamos contando los días, tenemos 15 días de entrenamiento, o sea, 15 sesiones y en esas 15 sesiones hemos tenido cuatro o cinco partidos más o menos. Entonces, para la cantidad de partidos que tuvimos, tuvimos muy pocas sesiones de entrenamiento y creo que en los partidos que hemos tenido hemos mostrado una diferencia de la llegada de Gustavo. Nosotros nos sentimos muy cómodos con lo que él nos pide. Obviamente tenemos que seguir bien encaminados y agarrando la idea a medida que haya pasando el tiempo. Es muy difícil que de un día para otro agarremos la idea como si fuera nuestra. Nosotros veníamos jugando de una manera, la manera de Gustavo es muy distinta, es muy a lo que a lo que quiere Unión Española, que que ustedes se van a ir dando cuenta con el tiempo, obviamente. Yo te puedo decir miles de cosas que que es lo que nos pide, que es lo que queremos hacer, pero lo más importante es lo que lo que hacemos en la cancha. Nosotros queremos demostrarle a lo hincha, a la gente que nos viene a ver, que el fútbol que nosotros queremos queremos mostrar, cómo queremos jugar, cómo queremos afrontar los partidos, y eso obviamente va a depender del tiempo. No 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 podemos mostrar una idea en tan en tan poco tiempo, creo yo. Sí, y lo último, Tomás, cómo motivar a la gente para que mañana lo lo acompañe en el estadio, un buen horario después de la oficina, entonces está perfecto para para que vayan. Sí, más que motivar, yo creo que o decirle algún mensaje, yo siento que nosotros tenemos que que hablar en la cancha, demostrarlo en la cancha, si nosotros estamos bien, ellos obviamente nos van nos van a acompañar siempre, así que eso estamos intentando nosotros, de demostrar el buen fútbol en la cancha, para que la gente se motive y nos acompañe cada vez que nos toque jugar acá. Perfecto, gracias Tomás, éxito. Gracias. Gracias Rodrigo, les recuerdo que son dos preguntas por conectado. Las siguientes consultas son de Álvaro Lara. Gracias Agustín, hola Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, hay falta de gol hace rato que el equipo no marca goles en el campeonato, en medio están esos partidos con Antofagata por Copa Chile, donde sí funcionó. ¿Han trabajado eso, lo han conversado, lo han visto, lo han trabajado? ¿Cómo va la cosa? Sí, obvio, o sea, yo creo que en el campeonato la segunda rueda siempre es muy distinta a la primera. Hay equipos que están peleando por el descenso, otros que están peleando por el título. Entonces siempre las segundas ruedas son mucho más complicadas. Nosotros creo que nos generamos ocasiones, nos generamos ocasiones y no estamos concretando. De repente son ocasiones, son detalles que nos están faltando, pero insisto que con el tiempo nosotros vamos a ir por esa mejora, a crearnos más ocasiones, que es lo que queremos. Queremos ser un equipo ofensivo, un equipo que defienda alto, que ataque por las bandas, que tenga mucho gol, o sea, el partido perfecto para nosotros fue el que hicimos con Antofagasta acá, que se nos vio todo, que hicimos muchos goles, jugamos bien, y obviamente nosotros tenemos que mantenerlo en el tiempo durante el partido, eso es lo ideal, lo que queremos nosotros, jugar bien los 90 minutos. Y la segunda toma, en particular, a tu posición en la cancha, en varias ocasiones has tenido que jugar de lateral izquierdo, te acomodás esa posición, en las inferiores entiendo que tú jugaste en esa plaza, ¿no? Sí, 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 yo cuando era más chico jugaba ahí, la verdad que no me molesta, de hecho me gusta, porque participo mucho más, pero creo que yo obviamente soy central. Si el DT me pide que juegue ahí, lo voy a hacer, porque conozco un poco el puesto, obviamente voy a ser un lateral más defensivo que ofensivo, entonces puedo dar esa variante dependiendo del rival, del partido, de lo que quiera, de lo que quiera el técnico. Gracias Tomás, suerte mañana. Gracias. Gracias Ángel López. Avanzamos con las preguntas de Herman Díaz, por favor. Hola mamá, ¿cómo está? La Cipa del Deporte te saluda. Hola, hola, ¿qué tal? Consulta, bueno, se lo dijiste recién a un colega, Unión Española le falta para entrar a un torneo internacional, con este partido que completa, como decía Católica, estaría ya en Copas Internacionales, y dejando a Católica abajo. ¿Cómo se ha preparado el equipo, o cómo el profe planteó para enfrentar a Católica, que no viene jugando muy bien? Ahí discrepo un poco contigo, o sea, yo siento que Católica viene jugando bien, de hecho nosotros hemos visto videos, sabemos que jugamos bien, o sea, que juegan bien, sabemos el rival que enfrentamos, pero nuestras expectativas son, acá en el Santa Laura, son muy altas, nosotros acá en casa veníamos siendo invictos, no habíamos perdido ningún partido acá en casa, bueno, después pasó lo de la cancha, que no pudimos hacer de local acá, pero veníamos bien, veníamos bien acá de local, con nuestra gente, nos sentimos bien con nuestro pasto, con nuestra cancha, entonces estamos motivados, nosotros sabemos que son tres puntos que nos meten arriba, por la pelea a las copas internacionales, estamos muy motivados porque ese siempre ha sido el objetivo, o sea, pelear en la parte alta de la tabla, y creo que mañana tenemos las herramientas como para ganar el partido, obviamente, tú entrenas una cosa y el fin de semana si no te sale, es porque, por distintas circunstancias, pero nosotros vamos a ir a ganar, obviamente, como salimos siempre en todos los partidos. Lo otro, Tomás, ¿por qué Unión España juega mejor para Chile que el campeonato? Lo dije creo que en la pregunta anterior, el tema del campeonato, después de que pasa la primera rueda, los equipos se transforman, o sea, el equipo que, los equipos ya no te atacan tanto, porque necesitan quizá un punto, entonces los partidos ya se vuelven de ida a vuelta, de defender más, eso siento yo que pasa mucho en el torneo nacional, que los que están peleando abajo se preocupan mucho del descenso, entonces no se juega como en la primera rueda, que se juega más fútbol, que los equipos atacan más, yo creo que es totalmente distinto, no así en la Copa Chile, como tienes dos partidos, siempre el primer partido los dos equipos proponen, y eso a nosotros que nos beneficia, o sea, que los dos equipos propongan que salgan jugando, no así que sea de lucha, que sea muy físico el partido, a nosotros no nos acomoda ese fútbol, por la calidad de jugadores que tenemos, nosotros tenemos muchos jugadores de buen pie, de la mitad de cancha para adelante, entonces creo que eso de partidos físicos no nos acomoda, no nos sienta bien. Gracias Tomás, y mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Gracias Herman, las siguientes preguntas son de Laurencio Valderrama. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias, está bien. Escuchamos, Laurencio, parece que te quedaste pegado. Mientras Laurencio arregla su problema, podemos pasar con las preguntas de Álvaro Chupay de Arel. Hola Tomás, ¿me escuchas bien? Sí, todo bien. Perfecto. Oye, lo primero que te quería consultar es una, es sobre una de las respuestas que daba un colega, en cuanto a tu visión de la globalidad de lo que está pasando con el fútbol chileno, o sea, a ustedes les afectó el tema de la programación este fin de semana, también lo que pasó con Palestino Antofagasta, al fin y al cabo, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando con el fútbol? No solamente se viene esto esta semana, sino que se viene arrastrando algunos problemas que se están viendo con la programación de los partidos, y que también afecta, por supuesto, a lo que es la planificación de los equipos, le afecta a ustedes que están peleando por entrar a las Copas Internacionales, afecta a aquellos que están peleando la parte baja, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo? Sí, obvio que nos afecta porque, como te dije antes, nosotros preparamos el partido, aparte, acá en el fútbol chileno se juegan muy pocos partidos, o sea, tienes 12 meses para jugar 30 partidos más los de Copa Chile, entonces programar no creo que sea tan difícil, y obviamente eso a nosotros nos molesta, porque también perdemos ritmo de partido, preparan los entrenamientos para los partidos, entonces, obviamente al futbolista le molesta eso, no solo a mí, sino que a todos, creo yo, porque se juegan muy pocos partidos y no los programan bien, no te dejan claro cuándo va a jugar, de hecho, creo que, no sé si los programan por mes los partidos, cómo son, pero te voy a dar un ejemplo, yo hablo con mi hermano, mi hermano en la segunda de Italia, ellos ya saben en cinco meses más a qué hora van a jugar, en qué estadio, saben todo, entonces, de hecho, me dice, yo ya tengo programadas las vacaciones del otro año de junio, porque ya nos dijeron todo lo que, o sea, lo horario, la fecha, y creo que debería existir un orden en el campeonato, en el fútbol chileno, para que, para que sea mejor para todos, más fácil para todos, para que todos lo tengan claro, no, no tener que esperar mes a mes, qué día te toca, a qué hora, creo que, creo que eso está mal organizado, obviamente yo no estoy adentro para, para saber cómo lo hacen, me imagino que debe haber muchas circunstancias, hay equipos que no tienen estadio, ahora San Carlos lo están arreglando, entonces Católica va a tener que jugar a otro lado, son distintas circunstancias, pero que deberían estar claras desde antes, o sea, desde el principio de año, mira, este equipo va a tener que jugar a ser de local siempre en este estadio, y yo creo que van a quedar todos más claros. Perfecto, Tomás, la otra que te quería consultar es, volviendo un poco a lo futbolístico, mañana su rival de turno, la Católica, tiene desarmada, por decirlo de alguna manera, la zona defensiva, un puesto que tú conoces, los dos centrales no van a poder estar, tanto gran compuero, como Gary Cajelmájer, que vienen siendo los titulares, tampoco el Nacho Saavedra. ¿Cómo pueden aprovechar esto ustedes? Va a tener que armar un sector defensivo, la Católica, por ahí jugadores que nos vienen sumando la mayor cantidad de minutos, ¿cómo lo pueden aprovechar ustedes mañana en este partido? Sí, nosotros mañana, más que pensar en ello, estamos pensando en nosotros, en salir a proponer nosotros y a jugar a lo que nosotros queremos, porque estamos de local, y así tenemos que hacerlo. Sean los nombres que sean, los jugadores que jueguen, creo que si están en Católica es porque son buenos jugadores, entonces no sé si va a cambiar mucho. Lo más importante es lo que hagamos nosotros mañana, que hagamos lo que nos está pidiendo el director técnico, y que salgamos a jugar el partido como lo hemos entrenado toda la semana. Perfecto, Tomás, muchas gracias. Gracias, Álvaro, y cerramos con la pregunta de Alexander Barrera de Radio Bolivia. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarte, bueno, sobre el, ya mencionabas un poco el tema de la suspensión del partido contra la U y demás, ¿sientes tal vez que el hecho de haberse reprogramado el partido, a diferencia de, por ejemplo, el caso del partido de Antofagasta, que se le pidieron los puntos al equipo, Palestino lo está reclamando y demás, que se mide con distinta vara lo que, lo que es la resolución del, de este partido programado en comparación al mismo de Antofagasta, que fue una situación similar, no la misma, pero similar en el, en cuanto al caso. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Si es que se mide con distinta vara el hecho de haber tenido que reprogramar el partido, en vez de, por ejemplo, lo que le pasó a Antofagasta, que va con tema de pérdida de puntos. No, no, no sé, el partido va a ser, va a ser el mismo, a ver, nosotros, como te dije, nos preparamos para ese partido, si no se jugó por distintas circunstancias que nosotros no, no, no nos corresponde, o sea, no nos corresponde porque les corresponde a otras personas, el partido tiene el mismo, el mismo peso, a nosotros no hubiese convenido jugar, obviamente, porque ellos habían jugado hace tres días, para nosotros era mucho mejor jugar, porque físicamente estábamos, yo creo, más completo que ellos, y eso, hoy por hoy, el físico es muy importante para jugar fútbol, porque está más dinámico que antes, porque los jugadores se preparan mucho mejor que antes, entonces yo creo que tiene la misma relevancia, o sea, nosotros vamos a jugar en la fecha que nos programaron, y va a ser lo mismo, al final va a ser la misma semifinal. En el caso del campeonato nacional, por ejemplo, ya dabas también una respuesta anterior, ¿por qué a la Unión le ha costado tanto el hecho de poder mantenerse arriba? O sea, ya lo decías tú, cerraron peleando el campeonato durante las primeras 15 fechas, igualados con Jublense y Colo-Colo en aquel entonces, pero ahora el segundo semestre llevan siete partidos sin poder ganar en las últimas fechas, o sea, ¿por qué le ha costado tanto a Unión en esta segunda parte del torneo? Si supiéramos ya hubiésemos reparado el problema, yo creo. Pero, no sé, es por lo que venía diciendo, el campeonato, la primera rueda, los equipos salen a jugar más que la segunda, en la segunda rueda juegan mucho ataque directo, son partidos físicos, tuvimos lo de nuestro estadio también, las lesiones de jugadores importantes, aunque creo que los jugadores que han reemplazado, que son, la mayoría son juveniles, lo han hecho de buena manera, y así lo han demostrado también en la Copa Chile, que es un torneo que te exige mucho la regla del juvenil, y nosotros hemos estado a la altura en ese sentido, los jugadores chicos que han entrado, lo han hecho de muy buena manera, y creo que por eso estamos peleando en los dos torneos, o sea, estamos en semifinales de Copa Chile, y estamos a tres puntos de meternos cuartos en el torneo nacional, creo que ha sido un año positivo, y lo ideal es coronarlo de la mejor manera.